...y haces noches que no viste entre mis brazos Ya no recuerdas las tantas cosas que no hiciste tú ¿Cómo creí en ti si te morías cada vez que eres el mar? ...y hasta las finales haber dado siempre un hombre como yo ...y no me conocí en tu corazón y hasta la noche que no viste aquí ...y no para guardar y acariciar la patotea ...y acariciar la patotea Pones la cara como siempre con ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si estás tú, lamento mucho haber estado contigo Aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video